Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros temas, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, salió libre del penal federal de Tepic, Nayarit, la noche del sábado. Ávila Beltrán fue detenida hace siete años en el Distrito Federal, señalada de ser enlace entre narcotraficantes y mexicanos colombianos. La magistrada del Segundo Tribunal Unitario Federal, con sede en Zapopan, Jalisco, María Dolores Olarte, revocó la sentencia de cinco años que se le había impuesto por el delito de lavado de dinero. ¡Libre!